Buenos días, mi nombre es Sandra Martínez, soy estudiante de asistente preescolar y asistente social y comunitario. Mi mayor motivación para capacitarme en estas dos carreras técnicas ha sido mi proyecto de vida para demostrarme a mí misma que no importa la edad para lograr un objetivo y tener un mayor fortalecimiento intelectual. Los invito a la Fundación Viter, donde encontrará excelentes docentes dispuestos a colaborar en su aprendizaje y así culminar su carrera técnica con éxito. Los esperamos. ¡Chao! ¡Gracias!